Hola, ¿cómo les va? Soy el chef argentino Fabián Mata. Quiero enviar un saludo enorme a toda la comunidad de colegas y chefs de Cádiz, España. Sé que no están en su mejor momento. También Argentina es difícil, pero sabemos que pasan un momento muy peculiar allí por Cádiz, España. Mi saludo, mi apoyo, mi abrazo fraternal. Saludo y fuerza.